¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy en este vídeo, le estoy subiendo un poquito de... lo estoy grabando un poco rápido, ¿vale? Es miércoles... miércoles sí, miércoles a las 9 menos 10, que es la hora que subo el vídeo a las 9. Vale, tenía un vídeo para hoy, pero como todos me habéis pedido que hable sobre el tema del oro, y que dé mi opinión... a ver, estos días, como sabéis, desde que ha pasado todo esto del tema del oro, yo he estado este fin de semana con un amigo de Albion, que ha venido a visitarme, y se ha quedado en mi casa, y hemos estado haciendo actividades pues fuera de casa, entonces no he estado muy presente desde que ha pasado lo del tema del oro, sí que es verdad que me han contado también, que han puesto que son 4 días para comprar la isla y demás, bueno, una serie de cosas. Y yo he estado pensando un poco, bueno, esto lo he mirado ahora un ratito, y he estado pensando un poco estos días a ver... a ver cómo iba a ser el asunto, ¿no? O sea, qué es lo que yo creía que iba a pasar. A ver, en principio, yo este... esto que han hecho ellos, de poner que la tasa de cambiar oro, o sea, para tú comprar oro, tengas que pagar un 30% extra, yo este... yo esto... puedo en... más o menos puedo intentar entender por qué lo han hecho, y las... o sea, por qué lo han hecho, y las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Pero creo que de cara a ellos, de cara a Albion Online para ellos como negocio, creo que es un cagadón, un cagadón monumental. Entiendo que ellos tendrán muchísimas métricas del juego, de cuánta gente está jugando, cuánta gente tiene el premium activo, ¿vale? Métricas en el tiempo, de cuánto... pues eso, cuánta gente ha tenido premium, cuánta gente tenía antes, cuánta gente está jugando sin premium, cuánta gente está dejando de jugar por no tener premium, ¿vale? Entonces, con todas estas métricas, yo creo que ellos han decidido, oye, vamos a desincentivar, ¿vale? Que la gente compre... Nunca he hecho duño de estas, pero es que lo voy a hacer por tener algo diferente de fondo, ¿no? Vamos a desincentivar que la gente acapar el oro, ¿vale? Para que esto haga que... o sea, que la gente no compre oro, por lo tanto, no haya tanta demanda de oro en el juego, y por lo tanto, al no haber tanta demanda de oro en el juego, el precio del oro bajará. Y si baja el precio del oro, baja el precio del premium, ¿vale? En euros no, baja el precio del premium en millones. Porque como ya se comentan en otros vídeos, cuando tú tienes... o sea, el premium vale siempre lo mismo en oro, ¿vale? Y el precio del oro es lo que varía. Entonces, si vale 3.750 de oro un mes de premium, ¿vale? Siempre se multiplica 3.750 por lo que vale el oro, por esto de aquí arriba, ¿vale? Y te da los 19 millones que cuesta ahora, 19 y pico, ¿vale? Un poquito por debajo de los 20. Entonces, en mi opinión, ¿por qué lo han hecho? Yo creo que ellos saben... O sea, mi opinión es que ellos saben que hay una... Vamos a decir... Voy a cambiar las habilidades. Que hay una gran cantidad de gente que juega y que hay una gran cantidad de gente que ha dejado de jugar porque no puede sostener el premium, ¿no? Y luego de esa gran cantidad de gente que ha dejado de jugar, tened en cuenta que Albion le da dinero el que la gente compre premium con dinero real, que la gente pague oro, que paguen skins, que paguen paquetes de aventurero y todo esto, pero también, de otra manera diferente, le da dinero que la gente juegue, ¿vale? Y que no meta dinero. ¿Por qué? Porque si la gente que está jugando normal, que no paga dinero real, se va de jugar, ¿vale? El juego pierde jugadores y por lo tanto, el PvP, por ejemplo, es de ZVZ, que es lo mejor que tiene este juego, es menos interesante, por lo tanto, luego hay peleas y gremios que igual ya no tienen tanto contenido y pueden acabar dejando de jugar y eventualmente, esos jugadores que sí que pagaban dinero para jugar en el juego, ¿vale? Como mucha gente que me compra a mí millones para equiparse pa' Z o PZ, toda esa gente dejaría de jugar y por lo tanto, dejaría de meter dinero al juego. Entonces es como una... Yo creo que han preferido ellos quizás ganar un poquito menos de dinero, ¿vale? A costa de que la gente esté más contenta, puedan tener premium y más gente esté jugando al juego, por lo tanto, haya más contenido y el juego siga creciendo. O sea, yo creo que por ahí han ido los tiros, en mi opinión, ¿eh? Por ahí han ido los tiros. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Primero, evidentemente, han intentado desincentivar, como digo, que la gente cambie su silver por oro para acapararlo y lo han conseguido y lo han conseguido porque nadie lo va a hacer, nadie, nunca, jamás va a comprar oro. Nadie. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿qué han conseguido también con esto? Que el premium baje y bajará más. Y mi opinión bajará bastante más. ¿Vale? Porque como digo, el oro cada vez va a ser menos atractivo y por lo tanto, pues a la gente no le va a interesar. En general no le va a interesar comprar oro, por lo tanto, el oro, cuando se consiga el oro en el juego, que ya sabéis que la forma de conseguir el oro en el juego es, la única forma, es con los paquetes o bien comprándolo aquí, ¿vale? Entonces, el oro, la única forma que hay de tenerlo de una manera lógica, ahora mismo, es comprándoselo a Albion. ¿Vale? Tú ahora mismo coges tu dinero, le vienes aquí, compras un paquete de estos de oro, ¿vale? Porque tú quieres tener silver en el juego y coges ese oro y lo cambias por plata, ¿vale? Y obtienes el silver. Entonces es la forma de comprar dinero a Albion. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que como la gente ya no quiere almacenar ese oro, cuando tú compres el silver de Albion, ¿vale? Y vayas a cambiarlo al mercado, te van a dar mucho menos silver que antes. ¿Vale? ¿Por qué te van a dar menos silver que antes? Porque si la gente ya no quiere almacenar silver, no te van a comprar, a ti no te van a comprar ese silver. Sí te lo van a comprar, entiéndeme, pero te lo van a comprar más barato, porque hay menos gente pegándose por comprar el oro, ¿no? Entonces el precio va a bajar y lo que va a hacer también es que menos gente, en general, compre oro aquí. Porque si antes, me pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Si tú antes, vamos a mirar por ejemplo gráficos que ya han pasado varios días, no sé cómo estaba antes. No recuerdo cómo estaba antes el oro, pero vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Se puede poner cuatro semanas? Cuatro semanas. Vale, vamos a venir aquí, a un punto más alto, ¿no? ¿Vale? Ha bajado mil. Esto quiere decir, mil, ¿vale? Mil. Que tú antes al juego, por poner un ejemplo, ¿vale? Venías aquí arriba y le metías, por ejemplo, le metías 10 euritos, 20 euritos, ¿vale? Vamos a sacar la calculadora, tengo la del móvil. Tú le metías 20 euritos, ¿vale? Lo calculamos rápidamente, le metías 20 euros y te daban 3.000, hemos dicho 500 de oro, que era verdad, ¿no? Eran 3.500 de oro el paquete. Déjame un segundo que lo chequeamos. Oro, ¿vale? Te daban 3.500 de oro. Lo multiplicas por 5.700 que valía antes y te daban 20 millones de plata. O sea, te daban aproximadamente por cada euro que pagaste te daban un millón, ¿vale? Pero hoy te dan 4.700. Es decir, antes te... Antes comprarle tú en esa cantidad dinero Albion te va a dar un millón por un euro, ¿vale? Ahora te están dando 16 millones por 20 euros. Es decir, si ponemos, por ejemplo, 16 millones entre 20 euros, un segundo, que le he mangado, 16 entre 20... Perdón, 20 euros entre 16 millones, antes Albion te vendía a un euro el millón a grandes rasgos. Sería un euro coma cero cero, ¿vale? A un euro el millón, ahora te lo venden a un euro 25. Un 25%. Ahora obtienes un 25% menos que antes. Y según vaya bajando el precio del premium, ¿vale? Porque va a ir bajando el precio del oro, irá bajando el precio del premium, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que cada vez el dinero real sea más valioso, o sea, sea menos valioso respecto al juego, no sé si me entendéis. Como sabéis, ahí está el oro, oro equivale a euros, ¿vale? El oro son euros, porque el oro solamente se puede conseguir pagando dinero real. Y el silver lo genera la gente. Antes, cada vez el oro era más caro, por lo tanto, el silver era más barato. Es decir, tú podías comprar oro y obtenías muchísimo silver, porque el silver era muy barato. Ahora, el oro no lo quiere nadie, lo que hace que este oro baje de precio y el silver al estar igual, el oro baja de precio, hace que el silver sea más caro. Por lo tanto, si el premium sigue bajando, lo que va a hacer es que el silver del juego valga más dinero real, ¿vale? Es decir, que Albion cada vez va a vender menos cantidades de oro de aquí, ¿vale? Cada vez va a vender menos paquetes de oro porque cada vez es menos rentable para la gente comprarlo. Si ahora, por ejemplo, sabéis que yo vendo silver. Si yo vendo silver y siempre te daba un 20% más que Albion, más o menos 20, 25, lo que fuera, más que Albion, ¿vale? Al Albion ahora, al haberlo puesto que el oro valga menos, de esta manera vale menos, Albion te da mucho menos y te doy mucho más que Albion. Entonces la diferencia ya es mucho más grande. Entonces la gente va a empezar a optar por comprar oro en revendedores como yo, ¿vale? Porque aquí ya es mucho menos rentable. Es un 25% más caro que antes. Pero para todo, ¿vale? ¿Y esto en qué influye? ¿Para la gente normal? En mi opinión, ¿para qué influye? ¿Para la gente normal? Para la gente normal está de puta madre. ¿Por qué? Porque vas a tener el premium más barato. Esto nos afecta a todos. Premium más barato, mejor, ¿vale? Porque al final, imaginaos que vuelve el premium a 2 millones. Va, sería increíble, ¿no? ¡Epa! Me va a joder el pajarillo este. Premium más barato, mejor para todos. Mejor para todos, más jugadores nuevos, más jugadores que empiezan a jugar y pueden mantenerse en el juego gracias a que el premium es más asequible. Por lo tanto, el juego sigue creciendo y eventualmente esos jugadores comprarán alguna vez algún premium con dinero real, alguna skin, algún paquete, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Luego, para los grandes jugadores, grandes jugadores, hablo de gente que tiene mucho dinero, ¿vale? Que tienen mucho dinero, 20.000 millones, 30.000 millones, 100.000 millones. Para esos, realmente ha quedado un poco igual, porque aquí ya sabéis que se podía hacer un trading. Ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Tú puedes comprar aquí, ¿vale? Puedes comprar esto y si os fijáis, esta diferencia ahora es siempre mayor a un 30%, ¿vale? Porque como cuesta un 30%, siempre es mayor de un 30%. Fijaos, si tú multiplicas, os lo digo ahora de cabeza, ¿vale? Me está pegando un bicho. Mirad. Si tú multiplicas en el precio del oro, ¿vale? En este caso, 4.547, ¿vale? por 1,3. Un segundo, que me está pegando el bicho. Bueno, justo ahora acaba de bajar, ¿no? Porque estaba en 5.300. A ver si lo podemos abrir. A ver. 4.054, ¿vale? Por 1,3. Esto es porque es un... ¿Veis? Porque es un 30% más, ¿vale? 4.054 por 1,3 significa que si tú compras aquí el oro, ¿vale? Y pagas un 30% más, ¿vale? A ti te costaría el oro 5.270, ¿vale? Y la gente lo está comprando un poquito por encima. Es decir, los que tienen mucho dinero, aún así, ¿vale? Esto igual es, en vez de un 30%, igual hay un 35%. Ellos pueden seguir haciendo trading aquí, ¿vale? Y sacarse, pues eso, ese 5% de variación. Entonces, para una persona que tiene mil millones, un 5% en un movimiento son 50 millones. Entonces, la gente que tiene mucho dinero, yo creo que ahora mismo, que está un poco volátil, le viene bien, ¿vale? Para poder hacer unos trades y sacarse unos cientos de millones. Luego, por otro lado, ¿a quién más le viene bien esto? Evidentemente, a mí. Personalmente, a mí y a los que vendemos silver en el juego. ¿Por qué? Porque vamos a tener más clientes debido a que el silver de Albion es más caro y el nuestro sigue siendo al mismo precio. Entonces, como el silver de Albion es más caro, más gente nos va a comprar a nosotros. Por cierto, ya para acabar, ¿vale? Os quiero decir que este vídeo va a ser un poquito así rapidillo, ¿vale? Porque, como digo, simplemente quería comentaros el tema del oro, que me habéis pedido varios la opinión. Me han comentado el sábado... No, el lunes, el lunes me comentaron que ha habido una oleada de baneos por vender silver, ¿vale? Me comentó un chico que... Oye, me dijo, oye, ¿tú por qué estás jugando con tu cuenta si ha habido una oleada de baneos por vender silver? Y yo le dije, a mí no me baneo. Así que... Eso quiere decir que si es verdad que ha habido una oleada de baneos, el método que yo uso para vender silver está siendo efectivo porque a mí no me han baneo ninguna cuenta de las que tengo. Y si a mí no me han baneo ninguna cuenta de las que tengo, es evidente que los que me han comprado silver tampoco. Así que... Perfecto. Funciona. Este método que tengo para vender silver, por cierto, evidentemente, no lo preguntéis en comentarios porque no lo voy a decir. ¿Vale? Porque ya sabéis que es lo que se dice aquí y es encargado yo después de banearlo. Estoy desarrollando un método para vender el silver que a mí me sale un poquito más caro. O sea, gano un poquito menos pero creo que es más seguro. Y... Estoy poniendo la prueba. Llevamos tres meses poniendo la prueba. Tengo ganas de probar a ver si... duramos un año entero. Funcionando bien. Yo creo que va a funcionar bien porque en el pasado lo testé alguna vez y nunca tuve ningún problema y ahora posiblemente también nos vaya bien. Y nada, gente. Pues esto ha sido mi pequeña reflexión sobre... A ver, qué es lo que va a pasar con el... Vea bombazo que le he pegado este. Qué es lo que va a pasar con el tema del silver... del oro. ¿Vale? O sea, para qué nos viene bien, para qué nos viene mal. La única cosa, en mi opinión, para qué nos viene mal, la única cosa que nos viene mal es para el tema de cuando quieres pasar un oro de un personaje a otro ¿Vale? Que yo le conté en un vídeo que tú al final el oro se comparte en la cuenta entonces si quieres en la misma cuenta pasar dinero de un personaje a otro comprabas oro con un personaje y lo vendías con el otro. ¿Vale? Es la única pega por así decir. Pero igualmente, igualmente, a día de hoy como habéis visto la diferencia es de más del 30% así que se podría seguir haciendo. Tú podrías comprar oro a este precio de aquí. ¿Vale? Pones una orden de compra y compras a este precio a este precio ¿Vale? Y luego lo vendes a este y también te saldría bien ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ya habría que esperar porque son órdenes de compra no es como antes que era súper sencillo era comprar vender ¿Vale? Porque el precio está muy parejo ahora serían con órdenes de compra pero bueno, igualmente el dinero entre cuentas ya sabéis que se puede pasar con fundiciones y no hay ningún problema ¿Vale? O sea, eso tampoco es ningún problema Así que por lo general ¿Este cambio nos ha venido bien? En mi opinión sí Así que yo creo que hay que aprovecharlo Yo no voy a comprar premium ¿Vale? En principio no voy a comprar premium todavía porque como sabéis estoy haciendo varios vídeos para probar a ver cómo se puede jugar sin premium y nada más O sea, ya os digo Tampoco lo voy a comprar O sea, si tuvieras que comprar el premium ahora ¿Vale? Fuera parte de que no lo quiero comprar Tampoco lo compraría Igualmente tampoco lo iba a comprar porque yo creo que va a bajar más O sea, esto no puede ser que en un día solamente haya bajado esto ¿Vale? Bueno, ya veis que está en 19 con algo Hacía mucho tiempo que no lo veíamos por esos lados Bueno, gente, si os ha gustado el vídeo sabéis, dejad un like comentad hasta que os ha parecido y suscribiros para apoyar al canal un abrocito gente y nos vemos en el siguiente vídeo Eso sí, voy a matar a este bicho y el tiri Lo matamos ¡Eh! ¡Qué parry! ¡Qué parry, ¿no? ¿Sabéis que este puede ser uno de los primeros yo qué sé, bosses que haya hecho yo en estas Dungeons? Que yo no juego nunca a esto, tío, me aburren muchísimo las Dungeons No las encuentro nada satisfactorias Un boss que me da menos que un Rami en mob, ¿sabes? ¡Wow! Increíble, el cofre común ¡Qué suerte, eh! Que no tenemos el premium Bueno, gente, lo dicho, un abrazo Se cuidan Hasta luego